Tanto los diputados federales como los senadores de Morena, sí estamos empujando para que Durango tenga una buena asignación de recursos en el presupuesto de egresos 2024. Así lo afirmó la senadora Margarita Valdés Martínez al tiempo que convocó a todos los legisladores por Durango para que trabajen unidos, ya que de lo contrario el único afectado es el Estado. Los diputados, todos los de Durango, independientemente del partido, pues están haciendo su trabajo y están impulsando de que sí se aumente comparado con el pasado presupuesto. Nosotros creemos, y así lo hemos dicho en las redes, que probablemente aumenten un 12% con relación al pasado, pero es cuestión de que todos. Creo que no nos abona el que unos diputados de un partido le echen la culpa al otro y demás, porque si no, pues de eso se atienen las autoridades y no dan. Aquí todos juntos a pedir mejor participaciones en todos los rubros. ¿Ha faltado un esfuerzo en conjunto? Creo que eso ha faltado, así como lo dices. Yo los convoco a los siete diputados federales, independientemente de su filiación partidista, a los otros dos compañeros senadores, a que nos sentemos a platicar qué podemos hacer para que el presupuesto aumente. En diciembre esto se define, todavía tenemos tiempo para que lo hagamos.